Viernes 31 de agosto, la que buena 93.5 FM y Luna Blu Lab presenta a la nueva sensación de la música norteña Con la música de acordeón y saxofón llega, Conjunto Sueño Norteño No valoraste mi forma de amar, tal vez me abandonaste porque yo nunca te decía Conjunto Sueño Norteño Conjunto Sueño Norteño Viernes 31 de agosto, Luna Blu Lab Porque la raza pedía música norteña Llega con todos sus éxitos Conjunto Sueño Norteño Viernes 31 de agosto, Luna Blu Lab En el 510 North King Sideway Entre la avenida 6 En Moro Big Sur, Carolina Y todos pagan 20 dolaritos Se va a poner hasta su máxima capacidad healedo D